Que se fue y que lo suyo brilló, pero aún no ha vuelto a casa todavía Y sé que fui yo quien decidí alejarme de tus brazos Sin pensar el grave error que cometía Hoy, que mucho he logrado, he sufrido y he logrado Necesito de luz, pero yo te amo todavía Me extraño todavía, no pasa un solo día Sin que piense en ti, me siento todavía Me adoro todavía, no es tu gracia, no diría Yo sé que aún sigues ahí, esperando mi regreso Tu fidelidad es grande, incomparable Quizás, es que has visto más allá Desde mi presente gris Mientras yo te sigo viendo, no alcanzable Pero hoy, si algo a ti te sirve, quisiera confesarte Que necesito de ti Pues yo, te amo todavía Te extraño todavía, no pasa un solo día Sin que piense en ti, te siento todavía Te adoro todavía, te adoro todavía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!